Cordial saludo para todos y bienvenidos a la sesión número 7 de este, el curso Seguridad del Paciente. En esta serie de sesiones hemos estado hablando de los paquetes instruccionales que nos han ayudado y nos han brindado mucha información de no sólo la problemática actual de algunos eventos adversos en el medio intrahospitalario, sino cómo hacer para que ese riesgo se disminuya y dejemos de vivir este tipo de eventos. Y el turno de hoy es para las úlceras por presión. Así que, bienvenidos. Una úlcera por presión es cualquier lesión de la piel o de los tejidos subyacentes originada por un proceso isquémico, producido por prolongada presión ejercida por un objeto externo sobre prominencias óseas, provocando ulceración y necrosis del tejido involucrado, que puede ir desde un ligero enrojecimiento de la piel hasta úlceras profundas que afectan el músculo e incluso el hueso. Y es catalogada como un evento adverso si se presenta durante la estancia hospitalaria. Es importante mencionar que se presentan con mayor frecuencia en la región sacra los talones, las tuberosidades isquiáticas y las caderas. Recuerda que la formación de úlceras por presión está asociada a tres tipos de fuerzas, la presión, la fricción y el cizallamiento. Y se plantea que los diferentes grados de úlceras tienen diferentes orígenes, por eso los grado 2 se originan o se asocian con la fricción y los grados 3 y 4 a fuerzas de cizallamiento y presión. ¿Por qué es importante trabajar en el control de las úlceras por presión? Las úlceras por presión afectan el nivel de salud y la calidad de vida de los pacientes, reducen su independencia para el autocuidado y son causa de baja autoestima, repercutiendo, obviamente, de forma negativa en sus familiares y cuidadores, ya que son el origen del sufrimiento por dolor y reducción de la esperanza de vida, pudiendo llegar incluso a ser causa de mal. Se tiene descrito un aumento de la incidencia de úlceras entre 1995 y el año 2008, del 80%, y se proyecta aumento de la población en riesgo para úlceras, por ejemplo, obesos, diabetes mellitos y ancianos. Además, se estima que se gastan 2.700 dólares y que previniendo las úlceras se disminuye entre 12 y 15 semanas el gasto de 40.000 dólares en tratamientos. Y acá viene un dato supremamente importante, y es que el 95% de las úlceras por presión presentadas son prevenibles, según el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Este dato me parece fenomenal porque nos invita a una implementación de las múltiples actividades que hay que realizar precisamente para disminuir este índice. Por otra parte, los costos en la atención se elevan al tener que utilizar dispositivos tecnológicos para remediar las úlceras por presión, tratamientos para el alivio del dolor, intervenciones quirúrgicas, aumento de los días de estancia hospitalaria y de los tiempos de cuidado, entre otros. Se trata de costos que podrían disminuir al instaurarse medidas preventivas y programas institucionales organizados y estructurados que tengan como finalidad evitar la aparición de úlceras por presión. También transforma tu vida con nuestros cursos de salud, explora contenido exclusivo, aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com, descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida y certifícate hoy. ¿Cuáles son las fallas activas más comunes que conllevan a la aparición de las úlceras por presión? Las más frecuentes son la evaluación incorrecta del paciente con riesgo por inmovilización prolongada, realizar una mala higiene del paciente, el posicionamiento inadecuado del paciente o que no tenga los aditamentos necesarios o con cambio de posiciones sin horario establecido. Un paciente con inmovilización inadecuada por cizallamiento o por fricción, por ejemplo, producido por la inmovilización o por aditamientos adicionales mal situados que generan escabras. No aplicar sustancias hidratantes o aplicar sustancias inadecuadas durante la higiene del paciente. Y realización de masajes de forma inadecuada sobre prominencias óseas. ¿Cuáles son las prácticas seguras más eficaces para evitar la aparición de las úlceras por presión? Las prácticas más eficientes para evitar la presencia de úlceras por presión van dirigidas a la prevención, utilizar un equipo multidisciplinario para el desarrollo de un plan individualizado de atención basado en factores intrínsecos y extrínsecos de riesgos de úlceras por presión y datos de la puntuación de riesgo. La identificación temprana del riesgo, la educación del paciente y su familia, la creación de un protocolo y monitoría de la adherencia al protocolo de manejo de pacientes de riesgo. Al igual que la supervisión frecuente de los pacientes con un riesgo alto, son también prácticas seguras que complementan y son eficaces en la prevención de la aparición de lesiones en la piel. Y aquí quiero recalcar que las úlceras por presión, más allá de presentarse como un problema puramente físico, son consideradas además un problema importante de salud pública, como ha sido demostrado en múltiples investigaciones sobre la prevalencia de las úlceras por presión en los distintos niveles de complejidad asistencial por diferentes grupos, específicamente en España. Teniendo en cuenta la magnitud del problema y pensando en la cantidad de pacientes afectados, es importante considerar que las úlceras por presión no solo traen repercusión de salud a los pacientes, sino que también afectan el famoso sistema. ¿Cuáles son los mecanismos de monitoreo y seguimiento más eficaces para el control de la aparición y presencia de las úlceras por presión? Aunque son muchos, seleccionamos los tres más importantes. Primero, la identificación de personas de alto riesgo para desarrollar úlceras por presión y la valoración inicial por parte del equipo multidisciplinario, en la que se combina el juicio clínico y el uso de los instrumentos estandarizados como la escala de Braden, que tiene una alta confiabilidad entre calificadores y el porcentaje de predicciones correctas. Y yo, obviamente, ya te hice un video sobre la escala de Braden, así que te voy a dejar por acá el link para que puedas ingresar y ver de manera detallada en qué consiste la medición de este riesgo y cuál es el paso a paso. Segundo, continuar las evaluaciones de riesgos de manera rutinaria, según la configuración de protocolos y los cambios en los pacientes de riesgo de úlceras por presión. Y tercero, el seguimiento continuo del paciente y el adecuado registro documental, son los mecanismos de monitoreo para el control de la aparición de las úlceras por presión. Muy bien, y así damos por terminada la sesión número 7, la penúltima sesión de nuestro curso de seguridad del paciente. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero de todo corazón que esta información haya sido útil y sobre todo te haya quedado muy clara. Recuerda que para certificarte debes visualizar cada una de las sesiones, los videos de apoyo, realizar los talleres evaluativos y por último comunicarte a este número de WhatsApp. No te olvides que mi nombre es Estefanía Hernández y que aquí, en Vital Support, formamos para salvar vidas. Y si tienes alguna duda y quieres ser asesorado no solo en la construcción del programa de seguridad del paciente, sino en la implementación, contáctanos. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud, explora contenido exclusivo, aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com, descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida y certifícate hoy. Gracias por ver el video. ¡Gracias!